Y a nuestras primeras invitadas del programa de hoy, Julia y Cata, las pantones. Hola chicas. Hola chicos. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Muy contentas. Muy contentas. Un gusto tenerlas de vuelta. Gracias por venir. Muy buenos días. Chicos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Con una gran novedad. Se viene el primer workshop donde las chicas van a estar enseñando a diferentes esteticistas a llevar adelante un tratamiento que está a full, chicas, que es el dermapen. Sí. Exacto. Todo esto surge de lo de la academia. Hoy venimos como academia a las pantones, no como a las pantones. ¿En qué te tratamos? Ya en modo profesora. ¿Modo profesora? Justa. Exacto. Es otra unidad de negocios donde nosotras somos capacitadoras. Perfecto. Más allá de la estética que ustedes tienen, los tratamientos que llevan adelante, ahora están instruyendo a otros chicos y chicas dentro de lo que es la estética. Exactamente. Perfecto. Todo surge a raíz de la necesidad de capacitar a nuestro personal. Ajá. Y bueno, ahí pensamos un poco en otras capacitaciones y este workshop en Dermapen es específico en Dermapen, pero van a tener herramientas para utilizar en su gabinete y para sus clientas. Me encanta. Chicas, ¿y qué es el Dermapen? ¿En qué consiste el tratamiento para la gente que por ahí no lo conoce? O sea, se hizo tan grande nuestra capacitación hacia nuestro personal o a nuestras colaboradoras. Claro. Las chicas que trabajan en las diferentes sucursales que tienen ustedes. Y como que lo profesionalizamos tanto, lo seccionamos, o sea, con videos, con videos. Era como una plataforma de estudios que dijimos, bueno, vale la pena extenderlo. O sea, si ya tenemos toda esta información, podríamos ser facilitadoras hacia todos los que aman la estética. Por supuesto. Porque en vez de quizás criticar lo que se hace mal o lo que no se hace mal, por ahí la única manera de contribuir es capacitar, es formar, es dar las herramientas que lamentablemente no existen en... o sea, hay muy pocas opciones en Mendoza. Para estudiar, no realmente, ¿no? Para estudiar. Para fortalecerlo. En realidad para estudiar y para vincularte con otras empresas. Es como que las empresas que dan las capacitaciones quizás son las mismas que te venden los productos y solo te enseñan a utilizar esos productos y no te enseñan a pensar en la cosmiatría como que es un trabajo, como que surge como algo artesanal. Algo que vos hacías con tus manos y seleccionabas minuciosamente cada activo, porque pensás que todos los activos que te ponen en la cara salen de la tierra, son frutas, son verduras. Entonces es como... Profundo. Es profundo. Que merece ser estudiado y... Y bueno. Bueno, y como nos preguntabas recién, Lucas, Dermapen. Claro, para la gente que no conoce. Existen un montón de dispositivos Dermapen de tipos, digamos. Pero específicamente es un dispositivo de estampación mecánica y controlada que puedes tratar miles de cosas, patologías o situaciones que pueden estar ocurriendo en tu piel. Y además les damos las herramientas de, no sé, qué productos deberían utilizar sus pacientes en su casa antes, después. ¿Qué otros tratamientos se pueden hacer en gabinete como complemento? O sea, es el mundo del Dermapen. Claro. Y cómo es la metodología, digo, para alguien que capaz que no lo ha visto, igual, si tenés redes sociales, quizás te has encontrado, ¿no? Con esta imagen. En Radiando en dos a dos. Es como un lapicito. Ah, el dispositivo. Claro, para saber bien cómo es. Claro, es como un lápiz, más grueso, digamos, que se le intercambian los cabezales, que eso también, o sea, el workshop dura cinco horas porque es largo y es medio espesa de la parte de la teoría, porque vienen muchos tipos de cabezales, porque se tratan patologías y afecciones infinitas. Claro. Faciales y corporales. Faciales y corporales. Y lo positivo es que es no invasivo, pero es no invasivo siempre y cuando lo sepas usar. Por supuesto. O sea, eso es como muy importante. Y ese lapicito que se va pasando, ¿y qué es lo que hace, por ejemplo? Ingresa activos, activos de mesoterapia, son activos que se pueden ingresar a la piel. A través de micropunciones. Exacto. ¿Tiene como unas mini agujitas? Tiene muchas, mi ingeniería, o sea, depende de la patología, es la que vas a elegir. Claro. Eso van a aprender las que vayan al congreso. Perfecto. Excelente. No, no, pero para conocer, porque hay gente que por ahí, viste, escucha el tratamiento. Sí, no conoce el dispositivo, cómo funciona. No duele, es indoloro, o sea, se siente, obviamente. O sea, algo, pero no. No duele, no es invasivo, nada, te vas con la cara divina cuando salís directamente. No sabía que se podía aplicar a otras zonas que no fuese la cara, que recién comentabas el cuerpo también. Exactamente. No, no, no. Viene un pin, se llaman nano, o sea, se llaman pin, los que se intercambian, y viene uno de 42 agujas que es para el cuerpo. Ah, mirá. No conocía. Claro. Y desde el dispositivo regulás la profundidad, la intensidad, por eso es complejo. Perfecto. Chicas, repasemos la fecha, quizás algún número de contacto. Es el viernes, o sea, faltan cuatro días. Estos son cinco días. Perfecto. Este viernes en Red Coach, en Torremilia. Muy bien. En las salas de convenciones. Perfecto. Porque lo más importante que no te contamos, Clarita, es que van a haber stand de venta y ninguna de esas empresas tiene representación en Mendoza. Entonces, las personas que vayan al Congreso van a conocer empresas que tendrían que viajar a Buenos Aires para conocer. Claro. Con sus dueños. Van a venir los dueños del que hace la máquina. Hasta buenísimo. Los dueños del que hace, no sé, el colaje no vivible. Vamos a tener una línea de nutricosmética. Me encanta. Y además veía ahí en el flyer que van a tener parte práctica. O sea, ustedes van a tener diferentes pacientes, chicas. Sí, nosotros. Y van a estar allí. Demostrando. Demostrando en vivo cómo se hace. Totalmente. Todo el protocolo. Y tenemos dos turnos, mañana o tarde, porque por ahí hay chicas que trabajan, porque es para profesionales. Espectacular. Que puedan tener dos opciones de ir de 9 a 14 y de 15 a 20 horas. Excelente. Y es con certificación. Claro. Y van a usar en cualquier lugar del mundo porque nosotros tenemos matrícula y certificamos que vos cumpliste esas cinco horas. O sea, es una herramienta. Es una herramienta para, por supuesto, porque a la hora de presentarte en una estética para trabajar, decís, mirá, no sé, usar el papel y lo sé usar bien. Chicas, ¿y tienen cupos limitados? ¿Cuánto está pensado eso para que la gente se apure si necesita inscribirse? Y es bastante exclusivo. Sí, sí, sí. Y bueno, mejor igual. Sí, sí, sí. Van a poder ahí absorber todo el mismo. Es que si no, no puedes ver el trabajo, que van a haber dos pandillas. Y la idea es que vos puedas acercarte, no tocar a los pacientes, pero sí poder hacer la inspección ocular de un tratamiento. Me encanta. Para anotarse, chicas, ¿la página de Instagram está bien? Academia Las Pantone. ¿Privado? Sí, sí. Sí, la estábamos viendo allí en pantalla. Teléfono, mail, si no, Academia Las Pantone también en Instagram. Por si queda alguna duda, algo que hemos charlado acá y que ustedes quieran consultar, las chicas, por supuesto, van a estar muy atentas a sus mensajes y también, bueno, directamente para inscribirse, anotarse, también por ese medio las pueden contactar. Bueno, aunque sea con todos los éxitos y ojalá sea el primero de muchos workshop por delante, bueno, más allá de Dermapen, con todas las cosas tan bonitas que hacen ellas allí en sus centros. ¿Están en Luján ahora? Sí. Estamos también en Cristalba. ¿Están? Muy bien. Ay, se me acaba de ocurrir. Vecinas mías, chicas. ¿Es verdad? Entonces tenés que ir. Vecinas mías, me encantó. No, no, que se me acaba de ocurrir que les vamos a dejar unas invitaciones de regalo para alguna cosmiatra o si quieren, como ustedes. Sorteamos entonces. Las sortes. ¿Les parece que lo hagamos? Las sortemos en conjunto. Bueno, perfecto. Entonces, vía WhatsApp, estaría buenísimo que nos escriban, quiero participar del workshop de las Pantones, nos hacen saber que quieren sumarse, nos dejan nombre, apellido, DNI. Perfecto. Y entre todos los que nos escriban, vamos a estar sorteando. Qué bueno. Dos invitaciones hoy. Dos invitaciones. Perfecto. Así lo vamos a hacer entonces a través de nuestro WhatsApp, 2616-577777. Chicas, que sea con todos los éxitos. Todo lo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, Marita.